Saludando con mucho gusto a la hermana Consuelo Morales, ella es la directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC. Esta hace que ha hecho un gran trabajo con muchos temas, pero particularmente el tema de los desaparecidos, creo que se ha convertido en un tema muy importante, con aportaciones muy importantes en Nuevo León y a nivel nacional. Gracias hermana por estar aquí, bienvenida. No, pues muchas gracias y bienvenida aquí, nos da mucho gusto que estés en estas tierras norteñas. No, pues feliz de estar en Monterrey y bueno, pues Consuelo, varias cosas. Me gustaría tu opinión sobre lo que está ya enfilándose como lo que va a ser ya una ley. Se aprobó en el Senado de la República, ahora se aprobó en comisiones y en cualquier momento se aprobará en el Pleno de la Cámara de Diputados. Una ley, larguísimo su nombre, no me lo he aprendido, no sé si tú te lo sabes de memoria, pero es larguísimo el nombre de la ley, pero digamos, ley de desapariciones forzadas y desapariciones en México. Por particular. Por particulares. Sí, exacto. El añadido importante también. Exactamente. Bueno, tú habrás incluso participado de la manera en que se decidió ese nombre. Bueno, fueron muchos, o sea, creo que es un esfuerzo de muchos colectivos de familias, de organizaciones civiles, y que definitivamente es una ley que puede ser perfectible, pero nos parece que ya la próxima semana puede ser aprobada en lo general. En el Pleno. En el Pleno. O sea, el Senado la aprobó, las Comisiones Unidas la aprobaron sin quitarle, no le movieron nada, la dejaron idéntica. Sí. ¿Y qué supones que pasa en la Cámara de Diputados? Nosotros pensamos que va a quedar ya aprobada la próxima semana, la misma información que tenemos. Vale la pena decir que esta ley consiste principalmente en la desaparición forzada de personas y también de desapariciones por particulares. Las forzadas sabemos que es donde interviene algún agente estatal, algún servidor público, pero no teníamos en donde también la desaparición fuera contemplada por particulares como el caso que también está en Nuevo León. ¿En qué consiste este delito? Este delito es la privación legal o ilegal de una persona. Con esta nueva ley general implica que cualquier persona lo haga, sea servidor público o sea particular, y que luego la autoridad niegue el paradero de ello, de esta persona. Hay una sanción de 60 a 40 años para servidores públicos y de 25 a 50 para particulares, y además hay un añadido, aquellas personas que participan, como lo sucedió aquí, lo sucedió aquí en Nuevo León, en toda la franja de la frontera norte, donde deshicieron propiamente los cuerpos, ¿no? Deshicieron y entonces todos los desintegraron, que los incineren, que los desechen, hay 20, de 15 a 20 años más. ¿Qué tiene esta ley que me parece a mí algo muy bueno para todos? Primero, se crea un sistema nacional de búsqueda de personas en donde participan los tres órganos del gobierno, se crea un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, y se crea un registro nacional de fosas. Entonces, vamos a poder acercarnos un poco más a la verdad, porque tenemos parcialidades de los diferentes estados, pero también sabemos que hay muchísima información que las mismas familias no dan o que las mismas autoridades ocultan, ¿no? Entonces, a final de cuentas, con esto, con esta ley, para mí lo bebé de esta ley es que se asume como un problema muy serio a nivel nacional el tema de desapariciones, y se asume que hay una responsabilidad por parte de todos los niveles del gobierno para la búsqueda, para la identificación, para el registro de todo ello. Queda como un, como que se va a perseguir de oficio, no es de que si lo denuncias o no, queda de oficio, le queda, la autoridad tiene que, la obligación de buscar, y por otro lado, el ejercicio de la acción penal y también la ejecución de la pena es imprescriptible, ¿no? Entonces, es obligatorio para todo el país. La ley es imprescriptible, por lo tanto, el delito también. Sí, o sea, es un delito permanente y continuado. Como, por ejemplo, en Nuevo León, como les voy a decir ahorita, en Nuevo León tenemos registrados en cada 1.401 personas desaparecidas, de 2007 a 2000, de 2009 a 2007, desaparecidas, de las cuales 1.025 son propiamente de Nuevo León. 119 han sido encontradas con vida y han sido encontradas con vida, 75 y 94 mediante perfiles genéticos. Dentro de este esfuerzo que se hizo de 2011 a 2015, hubo 63 personas consignadas, 22 sentenciadas, de los cuales 18 son policías, y nos dictaron seis órdenes de libertad para cuatro ministeriales que habían participado en una desaparición forzada. Pero la jueza consideró que el delito que había cometido antes de que tuviéramos en Nuevo León el delito de desaparición forzada, que fue en 2012, entonces lo dejó en libertad. Con esta ley no hay pretexto para ninguna autoridad, ¿no? La desaparición, sea por servidores públicos, sea por particulares, es vigente y hay un respaldo para ello, ¿no? A final de cuentas. Entonces, lo que nosotros decimos es que el plus que le dan a Nuevo León ahora es que tenemos ya claro, y se puede bajar, que es también desaparición por particulares, porque aquí no teníamos este delito, ¿no? Entonces, vale la pena mencionar que ha habido un gran esfuerzo de parte de las familias, que con muchísima audacia, con mucha valentía, venciendo muchos obstáculos y muchos dolores, han empujado, y es por eso que se han logrado algunos instrumentos en Nuevo León, ¿no? Y que las autoridades también no hubo un acto de voluntad real que se pudieran hacer cosas, ¿no? Tanto instrumentos como la desaparición forzada, la declaración de ausencia, las sentencias, o sea, y el que cada familia pudiera revisar su expediente y platicar con ellos. Pero, ¿qué es lo que pasó en 2015 con el gobierno actual? El gobierno actual puso a un procurador que la verdad no tenía el más mínimo interés para desapariciones. Y peor, desapareció lo que había existido. Entonces, cayó absolutamente todo. Entonces, el GEDIC, que era el Grupo Especial de Busca Inmediata, que es un grupo que estaba ya capacitado y que teníamos la eficiencia de que si la familia denunciaba de inmediato, tenían 72 horas y encontraban a la inmensa mayoría de las personas reportadas, se nos cayó. Pero ahorita, con el nuevo procurador, estamos haciendo el esfuerzo de recuperar todo esto porque la gente está, la expertise está, pero con el antiguo, con este señor Roberto Flores, pues quitó a toda la gente que tiene la expertise, que tiene el conocimiento, lo quitó y cambió muchas de las cosas. Acabamos de firmar un convenio en donde una de las preocupaciones que tenemos es la parte de periciales. Y entonces, vamos a retomar eso porque además estamos trabajando con Tamaulipas. Entonces, con el procurador Irving, estamos viendo como el GEDIC se va para allá y decimos, si no funciona bien Nuevo León, no puede funcionar en Tamaulipas. Entonces, estamos haciendo este esfuerzo. Y además, están revisando expedientes también para que las familias se acerquen más a la verdad y a la justicia. Dices que, bueno, todo es perfectible. ¿Qué le modificarías y si crees que en la discusión que se tendría que dar en el pleno de la Cámara de Diputados se puede modificar algo? A mí me parece que ya está muy avanzada y que las familias ya están, los colectivos están conformes con esta ley. La inmensa, hay unos colectivos que no, son minoría, pero la inmensa mayoría de los colectivos de familiares, de personas desaparecidas, están de acuerdo con esta ley. Creo que estados como el de Veracruz, estados como el Guerrero, en donde ni siquiera el gobernador aceptaba que hubiera personas desaparecidas, esta ley llega a ser una gran aliciente para ellas. Entonces, yo creo que, a mi manera particular, creo que no quedó contemplado la responsabilidad de la cadena de mando, en donde no solamente el que ejecuta la acción, sino el que desde arriba gira la instrucción, eso puede estar no totalmente claro y que pudiera darse un espacio de impunidad. Pero yo creo que tanto los colectivos de familiares como la parte de las organizaciones civiles que estamos detrás de eso, pues tenemos que seguir luchando para que esto cambie. Bueno, ahora que mencionas a Tamaulipas, bueno, te comento que estamos recibiendo información de que el exgobernador Eugenio Hernández Flores acaba de ser detenido, o se está informando que acaban de detener a este exgobernador, fíjate nada más qué cosa, ¿no? El tema de Tamaulipas, desde luego, es un tema muy importante. Y las informaciones que ya están circulando desde hace algunos minutos, bueno, pues hablan de que ha sido detenido por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas que habría cumplimentado la orden de aprehensión contra el exgobernador Eugenio Hernández. Aquí, bueno, informaciones ya de la prensa mexicana lo están corroborando, se está dando a conocer ya en este momento de la mañana precisamente el cumplimiento de la orden de aprehensión. Pues como dice la nota en online del Universal, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, se espera que las autoridades den una conferencia de prensa durante la tarde, pero bueno, pues esta información que estamos aquí viendo de colegas de medios como el Universal están corroborando precisamente esta detención de Eugenio Hernández Flores. ¿Qué dices, hermana Consuelo, ya que nos tocó aquí la noticia esta mañana? Pues a mí, perdón, a mí me parece que hay una gran responsabilidad de las autoridades. Estos delitos, esta situación tan grave, no se pudo haber llegado si no es con la complicidad o la anuencia de las autoridades. Entonces, a mí me parece que solamente dando pasitos hacia la justicia, no queremos siglos expiatorios, sino queremos verdaderos responsables de la situación, tanto en este ámbito como en el ámbito de las personas desaparecidas. Gracias. 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 Gracias.